Nosotros estamos representando a AULU, que es una asociación que estamos formando, que somos... AULU significa Africanista Libreños Unidos. Y bueno, estamos trabajando en nombre de nuestra religión para, digamos, empezar a ser parte también de la sociedad. O sea, somos parte de la sociedad, pero estamos medio... Para que no empiecen a aceptar, en realidad, ¿no? Esa es la idea, Paula. Esa es la idea, porque por ahí como que todavía nos tienen, digamos, un poquito... No digo discriminados, pero escondidos, ¿no? O un poquito de lado, por así decirlo, debido a que, bueno, es una religión que tiene su estabo, tiene su forma de practicarse diferente y por ahí eso a la gente como que todavía le choca. Pero sienten después del encuentro, el primer encuentro internacional de Quimbandeiros que se llevó a cabo en el polideportivo del barrio, 508 viviendas. El día 14, sí, sí. ¿Sienten, Paula, por ejemplo, en el caso de Paula, sienten que empieza a modificarse? Sí, 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 la verdad que sí, porque hubo una aceptación importante de parte de la gente. El encuentro fue, la verdad que, un suceso total. No nos esperábamos tanta aceptación de parte de la gente. Y la verdad que nos conmovió a todos, ¿no? Porque obviamente la parte religiosa, sí, como que se hizo presente, pero a su vez también la comunidad. Eso fue algo que nos impactó para bien y nos agradó muchísimo porque nos acompañó, digamos. Mónica, su definición de cómo fue el evento que se llevó a cabo en el poli. Suceso. Esa sería la palabra exacta. Un éxito total. La verdad que fue más de lo que nos esperábamos. Vinieron gente de personas de todos lados, de Porto Alegre, de Itaquí, de Alegrete, de Zamboya, de Corrientes. ¿Uruguayana? Uruguayana, sí. De acá, de Libres. O sea, en verdad quedó chico el lugar para tantas personas. Nosotros no pensábamos que íbamos a convocar tanta gente así. Y ya vamos a ver fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver imágenes. Sí. Y otra de las cosas, se recaudó bastante alimento. Fueron nueve cajas de alimentos. Claro, porque era además evento solidario, ¿no? Sí, 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 sí. Se recaudó nueve cajas de alimentos, que también hay fotos, en el cual se entregó a la Secretaría de Acción Social para... Antes de la Navidad nosotros no pudimos hacer, digamos, la entrega en forma personal por las inclemencias del tiempo, justo en esos días. O sea, si usted recuerda, llovía mucho. Sí, sí, exacto. Y bueno... ¿Esa noche del encuentro no llovió? Sí, llovió. ¿Llovió algo también? Llovió, fue increíble. Nosotros casi estábamos muy nerviosos porque todo el día fue un día muy tormentoso. Pero el tiempo nos dio una tregua, por así decir, para que el evento salga. Y salió maravilloso. Y bueno, tuvimos que cortarse una hora antes. Yo estaba viajando ese día, el 14. Sí, sí. Y con diluvio prácticamente iba a media mañana. A media mañana era un diluvio. Y a pesar de todo, la respuesta fue increíble. Porque no solamente estuvieron personas, digamos, adlegadas de nuestra religión o lo que practicamos o formamos parte de la religión, sino que también fueron personas que querían ver y querían saber de qué se trataba. Y yo creo que eso es importante, que la gente conozca otra cara de lo que nosotros hacemos. Bien. Paula, ¿hace cuánto que está en la agrupación? En realidad yo hace poquito, porque yo estaba viviendo en Corrientes Capital, por ahí estaba profesando, digamos, lo que es la religión allá. Hace poco me vuelvo a paso de los libres, entonces como que me estoy integrando. Soy de libres, he nacido acá, he empezado con la religión acá, pero bueno, por cuestiones de la vida, trabajo, en fin. Llegué a Corrientes y bueno, desde allá siempre siguiendo con la religión. O sea, estando allá también, estabas en la agrupación. Bueno, hoy tiene otra determinación, nos ha dicho Mónica. Totalmente, sí, la respuesta. Entonces, a partir ahora, porque están haciendo todos los papeles. Exactamente, estamos convocando a más gente que se quiera sumar para formar, digamos, la comisión, o sea, tenemos una comisión prácticamente formada, pero estamos haciendo la personería jurídica para poder movernos, digamos, en forma legal. ¿Como asociación? Como asociación, exactamente. ¿Asociación africanista, me dijo? ¿No? Somos afro-umbandista, libreños unidos. Eso significa, nuestra sigla es Aulus. Pero la idea es el aspecto religioso, pero también el aspecto social y solidario. Social, religioso sería, porque nosotros formamos parte de la sociedad. También de una cierta manera beneficiamos a la sociedad. O sea, por ahí somos mal vistos o siempre nos tilda. O sea, siempre se ve lo malo, nunca se ve lo bueno. Y yo creo que en toda religión, toda religión es buena. Toda religión tiene su doctrina, tiene sus enseñanzas para que el ser humano sea cada día un poquito mejor. Entonces, lo que nosotros queremos es mostrar la parte buena, digamos, de lo que significa nuestra religión. Y explicar un poquito a la gente que pierde un poquito el miedo y ese tabú de que solo estamos para hacer mal y no es así. Bueno, ¿qué rescata, Paula, de lo que fue el evento? ¿Y qué rescata ya de este año, de este 2018? La verdad que, bueno, el evento si bien fue hecho en diciembre, hace muy poquitos días, pero yo creo que fue el comienzo de una nueva era para lo que es nosotros en cuanto a la religión y a demostrar lo que realmente somos, ¿no? La aceptación de la gente fue muy buena, inclusive después del quimbandazo, a través de mensajes, de felicitaciones, la gente por ahí nos veía en las calles, nos decía lo bueno que se sintió, que estuvo. Y la verdad que eso nos gratifica un montón porque es como que nos empiezan a ver de otra manera, ¿no es cierto? Si bien se arrancó por la quimbanda y la religión es amplia, tenemos la unbanda, tenemos la nación, mucho por mostrar, mucho por dar a conocer, pero que la gente por ahí empiece a sentir el interés ya para nosotros muchísimo. El 2018, bueno, bueno, más allá de que, como decíamos, arrancamos fin de año con el evento, pero fue un año lindo, a pesar de todo fue un año lindo. ¿Y Mónica? Y lo importante es que ya nos están pidiendo el segundo quimbandazo que ya estamos, digamos, organizándonos para realizar este año en el 2019, posiblemente a fin de año también, porque tenemos nuevas ideas, o sea, nuevas propuestas para lo que corresponde a todo el 2019, como dijo Pablita, de ir mostrando lo que es una umbanda, de lo que es nación, para que la gente más vaya viendo, vaya sabiendo qué es lo que nosotros hacemos. O sea, ¿qué les comentaron los visitantes? Corrientes, Uruguayana, Porto Alegre, ¿qué les mencionaron? Quedaron muy sorprendidos por la forma que trabajamos, la unión que tuvimos, a pesar de que no éramos muchos los organizadores, la respuesta porque fue algo histórico también para Paso de los Libres, digamos, nunca se hizo un evento quimbandero acá en Paso de los Libres, o sea que también ya hicimos historia ese día, y lo que más llamó la atención es cómo la gente respondió, que fue de una forma muy, muy positiva. Quedaron muy, muy, muy encantados todos y, como les digo, nos piden el segundo quimbandazo. ¿Y Uruguayana, por ejemplo, hace este encuentro? ¿Está haciendo encuentros? Sí, ellos allá hay diferentes tipos de asociaciones, o sea, no hay una sola, creo que son, si mal no recuerdo, entre 5 y 7, en el cual cada asociación hace eventos. Yo he participado en varios eventos allá, que como, por ejemplo, se hace desfile, se hacen representaciones en la plaza, en la plaza Dovarón, se hacen procesiones, ahora el 2 de febrero se va a hacer procesiones, el día 23 se hace la procesión de Payogún, de San Jorge, que sale incluso del ejército de allá. O sea, ellos están más, digamos, más evolucionados que nosotros, o sea, ellos tienen más aceptación que nosotros. Nosotros recién estamos empezando. Acá en Libres, porque en Corrientes ya es diferente también, Corrientes está más, allá en Corrientes hay diferentes homenajes, diferentes fiestas, digamos, como por ejemplo el día 8 de diciembre, que se hace la procesión a la mayor June y se festeja en el río. Paula, de la referencia de Corrientes, que ha estado ahí en los encuentros. Exacto, sí, sí, la verdad que como en todo lugar, como en toda Argentina, no cuesta mucho. La verdad que cuesta mucho por ahí la aceptación. Pero por el hecho de ser por ahí una ciudad más grande, como que la gente empezó a entender y a ver de una forma diferente también lo que es la religión. Yo estaba hablando justamente con la May Mónica y le estaba comentando que hace un par de años, digamos cuatro o tres años atrás, recién empezaron a hacer en la costanera lo que son, por ejemplo, las festividades del día de la Mayayum, los 8 de diciembre, como que es más abierto. Antes era en un lugar más oculto. Ahora sí, digamos, aparte tiene el apoyo de lo que es la municipalidad, el gobierno de Corrientes, entonces como que se profundizó más la festividad, la gente concurre. Y la verdad que es una belleza enorme. Imagínate lo que es en la costanera sur, un lugar súper poblado de gente, en la fecha, en diciembre. Y ver un evento así, la verdad que es una maravilla. Así que, bueno, ojalá que de alguna manera acá también podamos llegar a eso, ¿no?, a la aceptación. Bueno, prometo poner las imágenes en el momento que las podamos procesar. lo que, Mónica, usted quiera decirle a la gente, algún deseo. Supongo que están muy satisfechas de esta última parte ya de contacto y de comenzar a mostrar lo que es la asociación en este momento de información buscando su personalidad jurídica. Exactamente. Bueno, yo tengo solamente palabras de agradecimiento, principalmente a la municipalidad, a nuestro señor intendente, que nos apoyaron demasiado. Y bueno, y desearle un próspero año nuevo a la comunidad en sí, muy agradecida por la respuesta y que nos podamos entender, respetarnos y integrarnos, cada uno de nosotros, con cada uno su bandera, digamos. Y bueno, y para el año siguiente, que va a ser un año, creo yo, muy bueno, el año que rige es de Xangoy y Ansá, son orillas de fuego, orillas de mucho compromiso, de mucho trabajo, de mucha alegría y felicidad. Así que deseo a todo el mundo un muy próspero año nuevo y, bueno, y mucho ayer para el pueblo de ayer, un buen zarabá para los que son del zarabá y un alupandé para el pueblo de alupandé. Muy bien, ahí estamos para cerrar con las imágenes. Primero veíamos las cajas de comestibles, donación de la gente que participó. Sí, sí, sí. Que ya fue entregado. Ya se entregó, sí, sí. ¿A Acción Social? A Acción Social, sí. Del municipio, ahí está. Bueno, después vamos a insistir con más, a ver si tenemos ahí. Hubo muy poco tiempo para poder procesar allí las imágenes. Mónica, Paula, lo último y la voy despidiendo. Paula. Bueno, de mi parte agradecer a la Municipalidad de Paso de los Libres, al señor Intendente Martín Ascua, porque sin su ayuda, sin su bokei, como quien diría, sería imposible hacer el evento, ¿verdad? La ayuda magnífica que nos dio él en cuanto al local, en cuanto al sonido, en cuanto a sillas, a ustedes, a los medios que gracias a ustedes se han promocionado mucho el evento y por sobre todo a la gente, obviamente, que asistió, que concurrió, nos acompañó, como dijimos hoy, no solamente a todo lo que tiene que ver con los religiosos, sino a la comunidad en sí, a pesar del mal tiempo estuvieron, así que eso es para nosotros, la verdad que es algo grandioso. Y, bueno, más que nada, desearles un muy feliz año nuevo, ya que estamos a horas de recibirlo, esperando que, bueno, sea un año agradable para todos, que sea un año muy bueno, un año de justicia, ya que, bueno, es el año del país, Shangó, un año difícil que se viene también, pero seguramente vamos a tener la fuerza que ellos nos van a dar para que podamos salir adelante. Gracias, Paula. Mónica. Y, bueno, como he dicho, sin más es agradecer y, bueno, estamos con todas las pilas encendidas para este 2019, tenemos un millón de proyectos, de ideas, y, bueno, gracias a ustedes, a los medios que nos están apoyando, a la Intendencia y a la comunidad en general, creo yo que, que así como fue un suceso el primer quimbandazo, también va a ser todos los otros eventos que tenemos ya programados para este año 2019. Gracias. Gracias.